Hola a todos y bienvenidos a la primera apertura de 2023. Hoy estaremos abriendo nada más y nada menos que esta lata de Pikachu de Pokémon GO. Es una edición que pensaba que no me gustaría, pero al final está bastante guay. Como podemos ver en la parte de atrás, esta lata contiene una carta promo de Pikachu, una carta promo que puede ser de Pikachu, Snorlax o Glissi, cuatro sobres, unas pegatinas y un código para Pokémon Live. Y aparte de eso, estaremos abriendo algunos sobres de Tempestad Plateada. Empezamos. Ya le hemos quitado el plástico que envuelve la lata, así que pasamos directamente al contenido. En primer lugar tendremos la carta promo de Pikachu con 60 de vida, es tipo eléctrico. Tiene Buddy Bolt. Vamos a separarlo. Y veamos la segunda carta promo, que será otra de Pikachu. Tiene Gift Delivery y Pickaball. Muy cute, la verdad. Los pasaremos enseguida a una funda, pero esta lata continúa con unas pegatinas. Está bastante bien que hayan incluido esto, supongo que en las tres latas tenemos las otras dos por ahí de fondo. Y las estaremos abriendo en los próximos días. Lo siguiente que podemos ver también sería una novedad, ya que nos aparecen algunos códigos para Pokémon GO. Ahí los tenéis. La verdad es que no sé si los puede usar más de una persona o solo una persona, pero ahí los dejo y... Ya, ya os apañáis. El código, que si lo queréis solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo, diciéndolo como quiero el código, dame el código, o cualquier cosa parecida. El ganador aparecerá anunciado en la descripción del vídeo del próximo viernes. Separamos esta lata y vamos ya con los primeros sobres de hoy. Cuatro de Pokémon GO. Por si no lo habéis visto, abrimos la Elite Trainer Box de esta edición y estaba muy, muy guay. Vamos allá. Empezamos con un código. Cuatro hacia delante. Y tenemos un... Lunaton. Slowbro. Un Shattu. Ipom. Un Slowpoke. Spinarak. Ratata. Un Wimpoth. Bulbasaur será la Reverse. Y la última de todas será un... Snorlax Hollow. Con 150 de vida, es tipo normal, tiene Block y Collapse. Me estoy fijando en las cartas por si acaso parece un Ditto oculto. Estaría bastante guay, la verdad. Separamos estas dos. Y tres últimos sobres. En esta edición no sé cuál es la carta que más me apetece conseguir. Sé que hay un... Me suena que había un Charizard Radiante que está bastante guay. Pero bueno, seguro que hay un par de cartas decentes que podamos conseguir. La primera será Lunaton. Un Slowbro. Candela. Un Bidouf. Meltan. Un Charmander. Continuamos con Ipom. Un Bulbasaur Articuno. Impresionante. 120 de vida, tipo agua, con Freezing Wind. Y la última será un... Será un... Ole Mewtwo Vista. Con esto me quedo bastante contento, la verdad. Vamos a ver que tiene. 280 de vida, tipo psíquico. Con Sai Purge y Star Raid. Todavía nos quedan dos sobres más, así que vamos allá. A ver si continuamos con esta buena suerte. Un código para vosotros. Cuatro hacia delante. Y empezamos con... War Turtle. No me había fijado en este diseño y la verdad es que está bastante cute. Una Poke Parada. Ibisur. Un Bulbasaur. Natu. Un... Iba a llamarle Shatu a la anterior. Ambipom. Un Slowpoke. La Arbitar. La Rebel será un Charmander. Y la última de todas, un... Conkeldur V. Entre estas dos creo que me gusta más el Charmander, pero bueno. Tendríamos... 230 de vida, tipo lucha, con Counter y Dynamic Punch. Lo pasamos a una funda. Y ahora sí vamos con el último sobre de Pokémon GO. Otro código. Otro código. Cuatro hacia delante. Y empieza con... Un Pheasant. Un Poke Parada. Un Ibisur. Un Pidoff. Un Rattata. Un Wimpoth. Pikachu. Un Pikachu. Squirtle. La Reverse. Un Solrock. Parece que no hemos conseguido ningún Ditto hoy. Y la última será un... Gyarados. Con 170 de vida. Es tipo agua. Tiene Wreck, Habock y Wild Splash. He estado mirando un rato la carta. La verdad es que pensaba que... Que esto de aquí, estas dos líneas eran como dos personas que estaban delante del Gyarados y quedaba bastante guay. Luego me he fijado mejor y he visto que es un banco. Y esto es un palo metálico y unas cadenas. Así que no es tan bonito como pensaba, pero... Pero bien está. Y por cierto, creo que no lo he dicho, pero... Feliz Año Nuevo a todos vosotros. Y muchas gracias por seguir pasando un año más por el canal. Este sobre empieza con un código. Y continúa con... Golbat. Una jovencita con kimono. Don Fan. Murkrow. Fennekin. Un Deldum. Baltoj. Un Zunkern. Banneri. Y la última será un... Zigarde. Con grito de poder y ataque fugaz. Separo esta. Y vamos allá. Bueno, me estoy spoileando un poco, pero... Es lo que tiene. Cuatro hacia delante. Y empezamos con... Lanthorn. Fósil desconocido. Araquanit. Un Smirgal. Litten. Petilil. Un Chinchou. Ferrosit. Serina. Y la última de todas será un... Metaglos. 170 de vida tipo acero con entrada de emergencia y puño meteoro. Aquí se queda. Cuatro últimos sobres. La verdad es que noto como si pesara súper poco este sobre. No me da mucha confianza. A ver qué tal. Código. Y empezamos por... Morpeko. Wailord. Un Raichu. Durant. Emolga. Un Veldum. Stumpfisk. Pulpix. Ruflet será la reverse. Y la última aún. Fion. Está guay la verdad. 70 de vida. Festín marino. Y chapoteo ondulante. Ahí lo tenéis. Ahora sí. Tres últimos sobres. La verdad es que los estoy notando muy... Ligeros. No sé si es porque en los sobres de Pokémon GO... Vienen más cartas. No. Parece que vienen 10 también. Pues es bastante raro. Porque lo noto como si... Le faltasen... Cartas al sobre. Cuatro hacia delante. Y empezamos con... Valente. Un Lanthorn. Altaria. Stumpfisk. Un Snorunt. Vulpix. Fletchling. Ferroshit. Spinarak. Y la última de todas será un... Fion otra vez. Y eran sobres de distintas cajas. Así que tiene aún más mérito. El último sobre que habíamos abierto con... Fion. Era de esta caja. Y este nuevo era el primero que abríamos de esta otra caja. A ver qué tal. Vamos allá. Otro código. Empezamos con... Torrakat. Un Dragonair. Venomoth. Emolga. Un Meditide. Durant. Un Ralts. Fletchling. Fletchling. Clank. Y la última será un... Armaldo. Con... 150 de vida. Tiene pinza segadora y... Alud de rocas. Aquí se queda... Vamos ya con el último sobre de hoy. Me hubiese gustado una apertura un poco más épica para empezar el año. Pero tampoco puedo elegir lo que entra dentro de los sobres. Así que vamos allá. Cuatro hacia delante. Y empezamos con... Jalea de Emergencia. Arakwanit. Un Stonejourner. Dewpider. Bonita. Un Venonat. Ralts. Espinda. Togge de Maru será la Reverse. Y la última de todas. Un... ¡Olé! Una Serena. La verdad es que había perdido la fe completamente. Normalmente hasta el último sobre la conservo, pero esta vez no. Ya me había rendido. La verdad es que está muy bien centrado. Vamos a leer lo que hace. Eliges una opción. O descartas hasta tres cartas de tu mano. Que debes descartar por lo menos una carta. Si lo haces, roba cartas hasta que tengas cinco en mano. La otra opción sería... Cambia uno de tus... Bueno, uno de los Pokémon V en banca de tu rival. Por su Pokémon activo. Así que está bastante guay. Lo pasamos a una funda y vamos a hacer un repaso de las cartas más interesantes. En la apertura de hoy hemos conseguido un Pikachu promo. O más bien dos. También un Conkeldur. Un Mewtwo Vistar. Y como no, Serena. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto con más. Adiós.